Lamentablemente, una mujer fallecida y un hombre herido es el saldo de un ataque armado de esta mañana en la zona 18 capitalina. Esmarven García con los detalles, adelante. Continuamos con esta cobertura de este ataque armado acá en la colonia Fátima de la zona 18. Hemos llegado al lugar donde se originó este ataque armado, donde usted lleva en su pantalla una mujer fallecida. Se ha hablado que es la presidenta de los inquilinos del Mercado San Rafael. Usted puede observar parte de las imágenes. Familiares han llegado al lugar y la han identificado. Indican que el día de ayer, a eso de las 3 de la tarde, había un hombre tratando de ubicarla, preguntando por ella. Y los vecinos le dieron aviso que se cuidara porque andaba una persona buscándola y tratando de ubicarla. Y el día de hoy, cuando ella salió, supuestamente indicaron los familiares que salió a dejar la basura. Sicarios aprovecharon. Una persona que la andaba buscando acá aprovechó para dispararle. Disparó en 8 ocasiones. Las balas fueron letales para el cuerpo de esta mujer que usted ve tendida. Bomberos voluntarios de las 50 compañías de la zona 18, en tres ambulancias paramédicas, donde el oficial Colajay brinda soporte vital avanzado a una persona, a quien se le trasladó en la ambulancia 1320 hacia el centro asistencial, presentando heridas de arma de fuego. Y fue identificado como Kevin Paul Orozco, de 22 años de edad. Asimismo, en el lugar, falleció una mujer. Esto también por las heridas de arma de fuego que presenta. Y fue identificada como Karin Michelle Ico Monzón. Usted puede ver toda la sangre que ha quedado. Y esto se trata porque cuando observa que están disparándole y escucha las detonaciones, el hijo, la persona que fue trasladada a herida, fue trasladada a herida, fue el que trató de perseguir, trató de perseguir al maleante, al sicario, a la persona que disparó en contra de la mamá. Y es por ello de que rápidamente él movilizó. Él nos había percatado de que todas las... Esa es parte de las balas que le dieron. Nos había percatado de que tenía en el cuerpo las heridas y fue trasladado a la emergencia del ocetal de San Juan de Dios.